¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¿Qué piensa de jugar un partido más largo que Seven, lo habitual? Bueno, ahí se nota la resistencia y a mejorar eso. ¿Qué le puedes decir a chicas que no se atreven a jugar rugby? Nada, que tienen que darlo nomás. Se nota que es duro, pero al momento de jugar se te olvida todo y hay que darlo. Ya, perfecto. Muchas gracias, Javi. Bueno.